Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer hoy una lectura intuitiva, una lectura interactiva en la que tú te vas a conectar con la opción que sientas que te va a dar la respuesta, que tu corazón necesita escuchar. Y la pregunta que le vamos a formular al tarot tiene que ver con los avances que se podrían estar dando con tu personita especial de 8 a 10 días. Ya están los montones, pero tú sabes que yo vuelvo a barajar al momento de que comienzo a explicar cada una de las opciones, así que aquí no hay ninguna trampa para hacer las lecturas. Te pido de favor que te conectes con alguno de los tres montones y te comento que estamos utilizando un tarot nuevo, que es el tarot de los místicos momentos. Tiene imágenes muy bonitas. Como verás, no estoy en el lugar en el que regularmente trabajo porque estoy fuera de la ciudad e improvisé una mesa de trabajo en el hotel en el que estoy, pero no quise dejarte sin contenido. Entonces, la pregunta es, ¿qué avances se podrían estar dando entre tú y tu personita especial de 8 a 10 días? Entonces, opción 1, opción 2, opción 3. En cada una de las opciones vamos a sacar al final una o dos cartas del oráculo del Arcángel Miguel, pero ahorita trata de conectar tu intuición con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Y en lo que tú te conectas, yo te invito a que en el caso de que te guste mi manera de interpretar y quieras una lectura personalizada la contrates, en la cajita de información aparece el correo de contacto. Ahí te pueden dar información de los costos y las opciones. Y también a que en el caso de que quieras aprender tarot, bueno, pues pidas información porque ya te podrías inscribir. El curso comenzaría el día 29 de noviembre. Entonces, bueno, pues para que tengas tiempo de pedir información, de tomar la decisión, de ver si te conviene y finalmente pudiéramos empezar el día 29 de noviembre. Bueno, dicho lo anterior y que yo creo que ya hubo tiempo suficiente para conectarnos. Bueno, hoy no hubo piedritas, pero utiliza tu intuición para conectarte con el orden. Bien, vamos a hacer a un lado la opción número 3, a un lado la opción número 2. Y vamos a comenzar con nuestra opción número 1. Piensa en esa personita especial. Mírale a los ojos, al centro de su frente y trata de conectarte con su energía, sin miedo, sin ningún temor. Permite que el tarot te sorprenda con el mensaje que te quiera dar. Y recuerda que cuando vienes al tarot del girasol, no vienes a escuchar lo que tú quieres, vienes a escuchar lo que necesitas escuchar. Vamos a ver, vamos a hacer un corte en dos tantos. Y del corte de la izquierda voy a sacar tu lectura. Estamos comenzando con un rey de bastos y con la carta de la fuerza. En primer término, yo creo que aquí es bien importante determinar que la persona que es de tu interés emocional, o muy probablemente tú pues eres de un signo de fuego y muy específicamente puedes ser del signo de Leo, porque el rey de bastos representa a los personajes de la corte de los signos de fuego y la fuerza es la carta de Leo. Entonces puede ser, no necesariamente, pero yo creo que la persona que es de tu interés emocional puede ser de un signo de fuego, o puede ser específicamente Leo, o tiene unas características muy marcadas relativas a estos signos. Sin embargo, creo que esta persona por la que tú estás preguntando ahora es alguien que se está conteniendo mucho. ¿Por qué? Porque tengo una carta que me habla de acción, que es el rey de bastos. Me habla de una persona que tiene todo el fuego, toda la energía vital para poder propiciar un avance contigo, pero inmediatamente la encuentro bloqueada por la carta de la fuerza, y la fuerza tiene que ver con un autocontrol. Aquí estamos hablando de una persona que quiere actuar, que quiere tener un acercamiento contigo, porque el rey de bastos es pura acción, es pura acción, es el rey de la acción. Él quiere tener un acercamiento contigo, pero finalmente hay algo que lo está frenando, que lo está bloqueando, que tiene que ver con un autocontrol, que tiene que ver con una represión de sus propias emociones y de sus propias acciones. Esto puede tener que ver con una especie de lucha de poder, puede tener que ver con que sea una persona orgullosa, o puede tener que ver con que sea una persona que considera que por la situación que se ha dado entre ustedes no le corresponde tomar la iniciativa o tomar acción con respecto a ti. Sin embargo, te repito, el deseo sí está, lo que pasa es que se controla, se controla. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen nuestras cartas? Vamos a barajar una vez más y vamos a extender nuestras cartas. Tenemos en primer término el 10 de bastos. Tengo la reina de copas. Tengo el sol. Tengo el as de espadas. Tengo el caballero de bastos. Tengo el 10 de oros. Tengo el 9 de oros. Tengo el as de copas. Y tenemos la reina de oros. En el fondo de la lectura me queda un as de oros. Quiero ver que se estén viendo todas las cartas de una manera correcta. Permíteme un segundo. Si se ven. A ver. Fíjate cómo hace un rato yo te dije es una persona que se está conteniendo, que está conteniendo esos deseos, que está conteniendo esas ganas de avanzar con respecto a ti, pero que el deseo está ahí. Cuando esta carta me aparece en una lectura, la carta de la fuerza, y me sale acompañada de esta otra que es un 10 de bastos, estamos hablando de una persona que muy probablemente en muchas ocasiones ha intentado comunicarse contigo, ha estado a punto de enviar un mensaje y lo cancé la última hora, ¿por qué? Porque ambas cartas tienen que ver con represión. Esta carta, la del 10 de bastos, si nosotros buscamos el equivalente en el tarot de Shosem, es la carta que se llama precisamente la represión, y ahí podemos ver a un personaje totalmente atormentado, ¿por qué? Porque no está dejando fluir sus emociones, entonces eso es lo que está pasando con tu personita especial. Hay algo que verdaderamente le frena, hay algo que le contiene, no obstante, aquí aunque no sea la pregunta, con la reina de copas que me está saliendo a continuación, yo te puedo decir que es una persona que tiene sentimientos con respecto a ti, es alguien que siente exactamente lo mismo que tú estás sintiendo con respecto a él, porque la reina de copas siempre me habla de sentimientos correspondidos, y creo que esta represión que está teniendo en algún momento va a poder soltarla, porque la carta que sigue a continuación es la carta del sol, y aquí la carta del sol es un personaje que está sosteniendo un pájaro, y este pájaro me parece que tiene que ver con comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo a una persona muy contenida, queriendo buscarte, teniendo muchos sentimientos con respecto a ti, y me parece que esa contención en algún momento la va a soltar y va a establecer contacto contigo. Creo que esta situación de querer tener contacto contigo y el soltar la represión va a tener que ver precisamente con que es una persona que no te quiere perder, no te quiere perder porque tiene aquí el caballero de bastos como carta central, y como carta central el caballero de bastos, que es la que está tocando todas las que están alrededor, me habla de una persona que siente el reto por perderte, es decir, no te quiere perder, puede estar sintiendo actualmente el peligro de perderte, siente que hay una conversación pendiente entre ustedes, y creo que de alguna manera el motivo por el cual se ha estado frenando para no buscarte tiene que ver con que es una persona que se encuentra en una relación de pareja, en una relación familiar. ¿Por qué? Porque en el presente tengo una carta que tiene que ver con la familia, entonces esta carta me habla de una persona que está en familia, y que a pesar de estar en familia, y que ese es el motivo por el que muy probablemente se está reprimiendo, pues es alguien que no quiere perderte, que sabe que tiene que tener una conversación contigo, que tiene que explicarte el por qué razón no se ha movido del lugar en el que se encuentra. Fíjate que esta es una persona que, pues a mí me la marca, se reprime porque está en familia, pero también se reprime porque es una persona hasta cierto punto egoísta. Me está apareciendo el nueve de oros, y el nueve de oros me habla de una persona que piensa primero en él, que se pone en primer lugar, que se prioriza, y que nunca va a hacer nada que ponga en peligro su estabilidad, sobre todo de naturaleza material, o la imagen que pudiera estar teniendo con su entorno. Sin embargo, al tener como carta central el caballero de bastos, pues me habla de alguien que si bien es cierto, puede ser muy egoísta, que puede estar en una familia y que por eso se está reprimiendo, pues tiene sentimientos con respecto a ti, va a soltar esta represión. ¿Por qué? Porque aunque sea egoísta, pues no quiere terminar perdiéndote, porque fíjate que para esta persona el hecho de buscarte representa un riesgo, un riesgo fuerte. ¿Por qué? Porque este caballero está atravesando por un círculo de fuego, lo que significa que el momento en el que te busque, él pone en riesgo esta estabilidad y este estatus que tiene con él, con el entorno. Sin embargo, no te quiere perder, va a buscar tener una conversación contigo y te va a hablar de esos sentimientos, porque tienes sentimientos. Y yo creo que en algún momento te va a decir, no he podido estar contigo, pero tengo sentimientos, porque pues yo tengo una estabilidad, una estabilidad que me preocupa perder. Sin embargo, ¿cuál es el avance en concreto que tú podrías tener en esta situación? Pues yo veo a una persona saliendo de su zona de confort. Veo a alguien que aunque tiene mucho miedo de perder esta estabilidad, de perder su familia y que es una persona sumamente egoísta, pues tiene sentimientos suficientes, porque mira, este caballero está encerrado entre una reina de copas y él hace copas, lo cual me habla de sentimientos fuertes con respecto a ti. Y eso va a hacer que él o que ella vaya y busque una conversación contigo. Esa conversación va a ser bien intencionada. ¿Por qué? Porque las espadas me salen en una posición correcta y el sol aclara cualquier situación, por negativa que sea. Y aquí yo no veo negatividad. Siempre y sencillamente veo a una persona que está en una zona de comodidad, pero que en algún momento por el amor que siente con respecto a ti va a querer hablar contigo. Y te va a proponer muy probablemente el que esperes para que él te pueda dar una relación estar. Aquí es bien evidente que él está entre dos personas. Una representa la estabilidad, la otra representa el amor. La primera reina regularmente representa al consultante. Entonces esto me habla de que tú representas el amor y la otra persona la estabilidad. Entonces si lo leo como personas, hay dos mujeres aquí o dos hombres en la vida de tu personita especial. Uno de ellos eres tú. Pero al momento de que yo leo esto como energía y ya no como persona, creo que al final, por ser esta tu última carta, esta persona va a terminar con buenas intenciones, proponiéndote una conversación y proponiéndote una estabilidad. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo en el fondo de la lectura un haz de oros. Y el haz de oros pues nos habla de que si tú piensas correctamente, pues lo más probable es que tú vas a tener un éxito. ¿Por qué estoy hablando del pensamiento positivo? Porque en el corte te salió la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza tiene que ver con un autocontrol, con un dominio de la mente y con un pensamiento positivo. Es una carta que nos habla de cómo está tu personita. Él se está autocontrolando para no buscarte, pero además es un consejo para ti porque es un arcano mayor. Y esto me habla de una persona, en este caso tú, que tiene que pensar positivo para poder materializar este haz de oros. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Miguel. Estas cartas se mueven mucho. Es que son cartas como que están muy, muy plastificadas. Están resbalosas, están nuevas. Pues por eso me cuesta un poco de trabajo manejarlas, pero me parece que el mensaje fue muy bonito. A ver, ¿qué te quiere decir el arcángel Miguel? Crea y confía. Crea y confía, porque si tú tienes un haz de oros, ¿qué más puedes pedir? Tú tienes un éxito. Y el éxito me parece que tiene que ver con comunicación. Y me parece que tiene que ver con que esa persona, con todo y lo egoísta que es, va a decidir salir de su zona de confort por amor a ti. Entonces, bueno, pues creo que es una opción muy, muy bonita. Te ofrezco una disculpa porque no hay piedritas, no hay objetos, pero te repito, no estoy en mi lugar de trabajo, no estoy en mi casa. Estoy fuera de la ciudad también por motivos de trabajo. Y evidentemente no tengo todo lo que necesito a mi alcance. Pero lo más importante es que tengo la más pura intención de hacerte llegar el mensaje que necesitas escuchar. Opción número dos. Opción número dos. A ver, opción número dos. Vamos a hacer un corte. ¿Cuáles son los avances que se pueden dar entre tu personita especial y tú? En ocho o diez días. Tenemos el emperador. Y tenemos el dos de oros. Es que fíjate que yo ya no quisiera hablar de este tipo de situaciones, pero sin embargo es lo más común que existe últimamente. Yo veo que esa persona es que tenemos un emperador y el emperador es una persona que en este mazo del tarot específicamente en esta carta lo vemos pensando en su casa, pensando en su familia. Es una persona que puede ser que haya sido tu esposo o tu esposa o alguien con el que ya tenías un compromiso muy estable y que de pronto hubiera sentido entusiasmo con alguien más. O puede ser alguien que estando en pareja te conoció y comenzó a generar emociones con respecto a ti y ahora es una persona que piensa mucho en su familia, que piensa mucho en todo lo que la familia significa, pero que tiene muchas dudas. Tiene un dos de oros aquí, si estamos hablando de un triángulo amoroso, yo lo que te puedo decir es que esta persona, seas tú quien seas en la vida de él, ya seas la persona estable o seas el tercero en discordia, eres exactamente igual de importante que la otra persona. La otra persona es importante, pero tú también. Por qué? Porque tiene un dos de oros y esto me habla de una persona que vive eternamente en una duda y que le cuesta hablar o que le cuesta tener un acercamiento o comunicarse contigo. Por qué? Porque le importas tanto, pero también le importa tanto la otra persona. Es una persona que puede tomar acción, pero que esa acción que toma siempre es confusa. Por qué? Porque es incapaz de tomar una decisión. Por qué no la puede tomar? Pues porque ambas situaciones le importan por diferentes circunstancias, pero le importan exactamente igual. Así que si tú eres el tercero en discordia, puedes tener la plena seguridad de que no eres una aventura en su vida. Eres alguien que verdaderamente le importa y de que si tú eres la persona estable, pues no te ha olvidado, no te ha olvidado. Tú sigues teniendo un lugar preponderante en su vida, pero la otra persona también le importa. O sea, lo bueno es que le importas tanto como la otra persona. Lo malo es que su corazón no es exclusivamente para ti. Entonces le cuesta mucho tomar dudas. Por eso es por lo que estos tentáculos están girando en un signo del infinito. Tiene una duda eterna esta persona que no le permite avanzar. Pero vamos a ver qué más nos dice el tarot, a ver qué más nos dice que avances se podrían dar. Porque yo aquí lo veo con muchas, muchas dudas y lo veo pensando mucho en su casa y pensando mucho en su familia, en su estabilidad. Tenemos el tarot, tenemos el tarot, tenemos el tarot, tenemos la reina de espadas, tenemos la muerte, tenemos el siete de copas, tenemos el cinco de oros, el haz de bastos, el diablo, el tres de espadas y tenemos el tres de bastos. En el fondo de la lectura me queda un paje de oros. Pues si es una persona que está en una eterna duda, que de hecho la verdad es que se siente tremendamente mal, es una persona que no lo está pasando bien. Si tú crees que una persona que se encuentra en esta situación ante dos opciones que le son tan importantes está cómoda, no, no es así. Sobre todo porque la carta que yo tengo como carta central en esta opción es un cinco de oros. Y el cinco de oros me habla de una persona que se siente mísera emocionalmente, que no está donde quiere estar, pero que también es muy consciente de que si se va al otro lugar le va a faltar lo que ahora tiene. Entonces es una persona que no sabe qué hacer, tiene un vacío interior muy grande. A mí me parece que en un pasado reciente es una persona que se sintió sumamente atraída a ti, porque tengo un nueve de copas. Y el nueve de copas es una carta que nos habla de una gran atracción que tiene sobre todo que ver con el erotismo, pero que aunque se da una situación muy intensa, pues es de poca profundidad. No quería compromiso. Sí le gustabas mucho, pero no quería compromiso porque estaba controlando sus emociones. Tiene aquí a la reina de espadas. Entonces me habla de una persona que controlaba mucho sus emociones, que lo que él quería prácticamente, porque yo creo que en el caso de las personas que eligieron esta opción era enfriar las cosas. Yo creo que aquí está habiendo una distancia en este momento, porque es una persona que a pesar de haber una atracción muy grande, pues la controla y se aleja, pone distancia contigo. Pero yo creo que en el tiempo que ha tenido la posibilidad de tratarte, se dio cuenta de que tú eres diferente. O sea, tú no eres una persona a la que originalmente veía para tener una aventura o una relación sin compromiso. Él con el paso del tiempo sus emociones cambian, porque no solamente la muerte me habla de una persona que pone distancia, sino también de emociones que se transforman. Aquí vemos como de esta misma muerte están saliendo flores, lo que significa que sus emociones se transformaron. Y ahora, pues yo te diría que esta persona tiene una idealización con respecto a ti, sabe quién eres, ve un montón de cualidades en ti, se está sintiendo vacío. Y a mí me parece que pronto va a establecer un contacto contigo, porque tenemos unas devastos en el presente, lo que significa que esta persona podría estar teniendo un acercamiento contigo. ¿Por qué? Porque además eres una enorme tentación. Tenemos aquí la carta del diablo. Entonces, tú eres una enorme tentación para esta persona. La situación es que esta persona sabe que en el momento en el que establezca contacto contigo, que yo veo que sí lo va a establecer, porque si no, no tendríamos unas devastos. Pues esta, este contacto, este acercamiento representa una traición para alguien más, porque tengo un tres de espadas. Entonces, creo que no le va a interesar. Creo que aunque le duele, porque te repito, aquí estamos hablando de una persona a la que ambas situaciones, ambos caminos le resultan importantes. Por eso es por lo que se siente tan vacío, porque sabe que no puede tener todo a la vez. Entonces, él tiene la esperanza de poder en algún momento tomar una decisión, de tener un comienzo contigo, de iniciar algo. Porque te repito, tú eres una enorme tentación, pero sabe que en el momento en el que establezca contacto contigo, él lo va a hacer como parte de una traición. Es decir, no viene con una decisión tomada, viene con esas mismas dudas que ha tenido anteriormente, que le duelen, que sabe que te duelen y que sabe que le duelen a la otra persona también. Y créeme que él va a querer hacer las cosas diferentes. Es que aquí, fíjate que yo no estoy viendo a una persona malintencionada. Lo que veo es a una persona incapaz de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque te repito, puede ser que si tú eres el tercero, pues tú eres la tentación, tú eres la pasión, tú eres la idealización. Creo que no te ha conocido lo suficiente y te ha puesto como en una especie de pedestal. Pero la otra persona es la estabilidad, es la imagen pública, es el compromiso, son los hijos, es el patrimonio construido. Entonces, ambos son importantes porque regularmente cuando tú estableces un compromiso, pues sí, es cierto que te quedas por la estabilidad, pero también es cierto que esa estabilidad la construiste con otra persona y que hay un agradecimiento por ese compañerismo, por esa complicidad. No es que la otra persona sea su enemiga. Entonces, aquí es una decisión bastante difícil de tomar. Sin embargo, la comunicación viene en camino, viene en camino. Te estás cerrando o estás teniendo en el fondo de la lectura un paje de oros y esto es comunicación. Pero te repito, la comunicación viene porque es una enorme tentación y viene sin que suelte el otro, sino que va a estar la otra persona, vas a estar tú y va a estar la comunicación. Y tú vas a ver a esta persona queriendo avanzar. Sinceramente va a querer avanzar. La cosa es que mantenga esta acción en el futuro. Vamos a ver qué te quiere decir el Arcángel Miguel. Pasa más tiempo al aire libre. Mira, cuando estamos en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos, nos salimos, estamos en la espera de una llamada, porque al tener aquí la carta de la muerte, yo sí creo que en este momento hay distancia de por medio. Y te repito, no te encierres. Pasa más tiempo al aire libre. Continúa tu vida, que lo que ha de ser para ti será. Y créeme que cuando una persona verdaderamente te quiere, no importa que tenga esta duda, si tú tienes una actitud correcta, en algún momento te podría elegir a ti siempre y cuando tú hagas lo correcto. Bueno, vamos con la opción número tres, tercera y última. Vamos a hacer un corte. ¿Qué avances se podrían estar dando entre tú y tu personita especial de ocho a diez días? Tenemos la luna y tenemos el mago. Pues fíjate que aquí yo creo que sí se puede llegar a dar un avance. La situación es que vas a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos comenzando con la luna. Y la luna me habla de algo que se puede dar en oculto, de una persona que se puede acercar, pero que no es del todo claro, que es ambiguo, que te oculta cosas, que puede tener a otra persona o puede tener información que es importante y que no te está compartiendo, que no te está comunicando. Y todo tiene que ver con un principio, porque aquí tenemos el mago. Él quiere o ella quiere propiciar un comienzo contigo, pero creo que en el momento en el que busca tener este comienzo contigo no está siendo del todo claro, no te está diciendo qué es lo que tú puedes esperar. Entonces, cuando a mí me salen este tipo de cartas, yo no puedo evitar. Yo tengo una ética contigo. O sea, yo tengo que respetar mi código de ética y mi código de ética me dice, dile a las personas que eligieron esta opción que deben de tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que necesitas saber. Hay algo que está oculto, hay algo que te pone en peligro. Porque mira, vemos cómo aquí está esta mujer observando la luna, pero vemos que están en el agua que aparece. Hay un pulpo que está sacando los tentáculos y está a punto de jalarla. Hay peligro de por medio, pero tienes que tener cautela. ¿Por qué? Porque la persona que es de tu interés emocional es una persona, no te puedo decir que sea mala, pero es una persona que, como decimos en mi país, se la sabe de todas, todas. Tiene muchísima capacidad de envolver a las personas y de hacerles ver lo que él quiere o lo que ella quiere que vean. Entonces, yo te diría, si va a haber un acercamiento, el acercamiento tiene que ver con un principio, pero toda vez que es tu vida, pues trata de tener mucho cuidado. Mucho cuidado para que no salgas lastimada, porque aquí hay algo que no terminas de saber. Por lo menos en este momento, la luna no es eterna. En algún momento vas a saberlo, pero en este momento, lo que tú no sabes implica un peligro para ti. Vamos a ver. ¿Qué más nos diste el Taro? Avances en el transcurso de 8 a 10 días. Tenemos la estrella. Tenemos el sumo sacerdote. Tenemos el ermitaño. Tenemos el juicio. El 10 de espadas. La reina de espadas. El 2 de copas. La torre. Y el 6 de bastos. Y en el fondo de la lectura me queda un rey de copas. Fíjate que aquí no es falta de sentimientos. No, no hay falta de sentimientos. No, no hay falta de sentimientos. Yo veo una persona que cuando te conoce, siente una gran ilusión con respecto a ti. Es como si tú hubieras traído la luz, la vitalidad, la chispa vital que no tenía anteriormente, porque creo que puede ser una persona que sentía que su vida estaba rota, que estaba destruida, que no estaba teniendo emociones positivas. Entonces, llegas tú y le das un montón de fuerza, un montón de vitalidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es una persona que probablemente ya estaba en una relación. No necesariamente estamos hablando de un matrimonio, sino estamos hablando de una estabilidad, una relación que ya podía tener mucho tiempo. O estamos hablando quizá de una relación que es mal vista por el entorno, porque tenemos el sumo sacerdote. Y aunque es una persona que tiene una gran madurez, por eso nos había salido el mago y te dije, esta persona se la sabe de todas, todas. Es una persona que tiene un gran madurez. También le importa mucho el que dirán. Le importa mucho, mucho el que dirán. Y me parece que aunque sentía una gran ilusión, un gran enamoramiento con respecto a ti, el hecho de que la relación que tiene contigo fuera tabú, porque es una relación en la que probablemente tienen edades muy dispares, o tú eres muy grande y esa persona es muy joven, o al revés, esa persona es muy grande y tú eres muy joven, a lo mejor las clases sociales son diferentes, a lo mejor esa persona tiene pareja, a lo mejor tú tienes pareja, a lo mejor ambos tienen pareja, pero aquí hay algo que tiene que ver con el deber ser y con el que dirán que hace que esta persona ponga distancia contigo, porque tienes la carta del ermitaño. Pero el ermitaño no significa la muerte de la relación. El ermitaño significa simple y sencillamente un parón, un tiempo de espera, un compás, en el que esa persona se va a mantener distante para poder aclarar sus ideas y para poder aclarar sus emociones. Yo creo que esa persona va a retornar, porque en el presente tenemos la carta del juicio. Y esta carta del juicio me habla de que lo que tú pensabas, que estaba muerto y enterrado, va a resurgir con una gran intensidad. Pero, perdón, aunque va a resurgir con una gran intensidad, aquí hay algo que resulta muy doloroso para ti o para alguien más, porque tengo un 10 de espadas como carta central. Es la carta que toca todo esto. Entonces, te veo muy atormentada por la vuelta o muy atormentado y controlándote. ¿Por qué? Porque también tú creo que en el fondo de tu corazón sabes que hay algo oculto. Sabes que hay algo que esta persona no termina de confesarte, de decirte, y eso te tiene con la mente muy revolucionada. Pero de que hay una vuelta, hay una vuelta. Yo creo que con la carta del juicio tú vas a comenzar a ver avances importantes en esta relación. Vas a ver el retorno de esa persona. Vas a ver que las cosas pueden comenzar de nuevo. Pero la situación, mira, la situación es que esto va a tener altibajos, porque en muy poco tiempo yo veo la vuelta con el juicio, la reconciliación con un 2 de copas y por los motivos correctos, porque hay amor. Pero después hay una destrucción. Es decir, es una destrucción que te causa esa persona porque pues como que hay cambios muy rápidos. Hay cambios muy rápidos. Es decir, se da la reconciliación por amor. Luego me parece que puede haber un alejamiento casi de manera inmediata, pero finalmente tú tienes un éxito. Tú tienes un éxito. El éxito puede tener que ver con que verdaderamente sueltes esta relación. Muchas veces perdiendo se gana, pero también puede tener que ver con que después de esta ruptura haya una vuelta de esta persona, porque finalmente la carta que me está quedando en el fondo de la lectura es un rey de copas. Y el rey de copas me habla de una persona que incluso va a pensar en hacer un viaje a verte si es que precisamente lo tabú tiene que ver con una relación a distancia. Yo creo que esta persona tiene sentimientos con respecto a ti que va a venir a verte y que sí se puede dar un comienzo contigo porque tú estás cerrando con una carta de éxito, el seis de bastos. Aquí hay sentimientos. Te salió el dos de copas. Te salió la estrella. Te salió el rey de copas. La situación es que aquí hay algo que está mal visto por el entorno y que ha hecho que esta persona ponga distancia, pero va a retornar. Sin embargo, aunque retorna, tú lo notas controlado. Tú notas que hay algo que le preocupa y aunque hay una reconciliación, pues al mismo tiempo, no al mismo tiempo, se da la reconciliación y casi de manera inmediata se da una ruptura, pero finalmente tú tienes un triunfo porque aquí hay amor. Entonces, bueno, pues tú ten cuidado nada más. Sí hay sentimientos, pero también tienes que tener cuidado porque a veces el amor no es suficiente. Es importante, pero a veces no es suficiente porque no todas las personas saben amar de una manera correcta. Vamos a ver. Usa tu imaginación y verás la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo nos sale esta carta? Fíjate que hay una máxima que dice que cuando tú quieras conocer el futuro de una situación, vueltes al pasado. Si en algún momento esta persona ha ido y venido de tu vida, tú ya sabes el final de la historia. O sea, tú ya sabes que este distanciamiento no es definitivo porque va a retornar. Pero también sabes que cuando ha retornado se ha vuelto a ir y que este juego se ha venido repitiendo. Entonces usa tu imaginación y verás la respuesta y sobre todo sé generoso contigo. Lo más importante eres tú. Cuídate, trata bien, trátate bien, respétate, protégete, protege tu corazón. ¿Sí? Esta persona retorna, esta persona te quiere, pero tienes que poner límites y tienes que decir qué es lo que verdaderamente tú estás queriendo. Muchísimas gracias. De nueva cuenta te invito a contratar una lectura personalizada en el caso de que conectes con mi manera de interpretar y a preguntar por los cursos que están próximos a comenzar. El curso de esta, el primer curso, creo que va bien, creo que está siendo exitoso y bueno, pues mi intención es hacerlo dos o tres veces cada año para que la gente que no va teniendo la posibilidad de tomarlo, bueno, pues lo pueda, lo pueda tomar. Para ahorita el siguiente, lo abrimos el día 29 de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.